Y con esa maravillosa toma de la ciudad de Miami Beach, les doy la bienvenida a la celebración de la gala del quinto aniversario del Venezuelan Business Club. ¿Cómo están? Mi nombre es Vicente Pasarielo y quiero que se queden conmigo porque vamos a presentar personalidades de la talla de Wilfrido Vargas que nos va a entretener con su música e igualmente vamos a conocer las personalidades que van a venir el día de hoy a celebrar este quinto merecido aniversario del Venezuelan Business Club. Así que quédense con nosotros porque vamos a ver quiénes vinieron y cómo la pasaron. ¡Síganme! Han sido cinco años de arduo trabajo, muchísimos logros, mucho crecimiento. Bienvenidos todos a la gala, espero que esta noche sea maravillosa. Una asistencia a un evento que es el quinto aniversario, realmente botando la casa por la ventana. Estamos muy felices, muy felices. Es una gala que es básicamente profundo de la Cruz Roja. Hay muchísimo por hacer por la comunidad y yo creo que vamos en buen camino. La verdad es que muy bien, bien contento con la buena acogida que nos han dado por el trabajo que hemos hecho en el club y bueno, seguimos trabajando para la comunidad venezolana. Es un orgullo formar parte de la Junta Directiva, de este gran equipo de jóvenes profesionales venezolanos. El Venezuelan Business Club son muy, muy buenos amigos. Ellos han sido muy apoyados de nosotros y trabajamos juntos juntos en algunos proyectos. Pero en addition a eso, son tan grandes apoyos financieros de nuestro capítulo. Muy honrado por el homenaje que nos está haciendo la organización del Venezuelan Business Club. Bueno, es un gran placer estar en la noche de hoy aquí, en este evento tan importante como es la quinta gala del Venezuelan Business Club. Yo he estado desde el principio con ustedes, estoy muy orgulloso de nuestro querido presidente que ha hecho una gran labor también, así como todos los miembros de la directiva. La medida en que el Venezuela Business Club se ha ido solidificando y cada vez tiene una función más clara, un objetivo más claro en integrar a esa comunidad y no solo la venezolana, sino la hispana en Miami, yo creo que puede ayudar a abrir puertas de lado y lado. Este quinto aniversario del Venezuelan Business Club y de esta gala que nadie se la pierde porque son las mejores fiestas de la ciudad de Miami. Nosotros estamos muy agradecidos de que ellos nos han abierto la puerta, de que ellos han trabajado con nosotros y bueno, tenemos muchos asesores que son venezolanos, que son miembros del Venezuelan Business Club y pues es un orgullo para nosotros apoyarlos a ellos y apoyar al club y darle pues un poco de apertura a la empresa y estamos muy agradecidos. Yo soy vocera de la Cruz Roja, entonces este evento es a profundos para la Cruz Roja y le quiero enviar también un gran saludo a toda la familia de Venezuela Business Club por esta gran invitación y por estar aquí apoyando una linda causa. Yo considero que el Venezuelan Business Club está haciendo un trabajo fantástico, gente joven que ha logrado realmente aquí en Miami motivar e involucrar a un grupo grande de empresarios, de gente, sobre todo gente joven para contribuir, para estar juntos, para solidarizarnos con todo. Y el apoyo que nosotros hemos recibido del Venezuelan Business Club para conocer a toda la colectividad venezolana que se encuentra radicada aquí ha sido fundamental, el apoyo de ellos, el apoyo de todos sus agremiados ha sido fundamental. Mira, el Venezuelan Business Club, aparte de que, como te digo, tenemos esa oportunidad de unirnos, de compartir, yo creo que lo más importante es que nos representa. Como representación venezolana que bastante falta nos hace, este, es una manera hasta de patrocinarnos, ha servido para muchas personas que están comenzando en las empresas aquí para patrocinarse, para, para patrocinarse no, para darse a conocer. Mucho apoyo de parte del Venezuelan Business Club, estoy feliz de estar en esta celebración y colaborando por supuesto con la Cruz Roja. Encantado de estar aquí con ustedes en el quinto aniversario del Venezuela Business Club, un sueño increíble que tuvieron aquí en Miami para poder reunir toda esta cantidad de grupos ejecutivos. Muy lindo, muy lindo, realmente me encanta, muchísima gente, bárbaro, uno camina por acá, ve la gente bien, ve esos distintos aromas, esos perfumes de todas las chicas, de todas las mujeres, bárbaro. Yo soy muy contento de poder homenajear a tanta institucionalidad que se reúne el día de hoy y en el cual va a destacar el gran esfuerzo que hace la agrupación Venezuela Business Club en la colectividad de la ciudad de Miami. Es una contribución efectiva de nosotros, los que estamos agrupados en este importante club, en beneficio de la Cruz Roja Americana. Felicidades y que sigan los éxitos, que sigan como van porque definitivamente va muy bien, mira el éxito de esta reunión. Felicidades. Que cumplan muchos años más, que sigan trabajando como lo han venido haciendo hasta ahora, creo que han tenido un logro en estos cinco años, pues yo creo que han sobrepasado las expectativas de muchas personas. Yo creo que esta organización lo que tiene es una organización de jóvenes empresarios dinámicos, que la verdad que en muy poco tiempo han hecho mucho, logrado mucho y obviamente la población venezolana es grande, así que todo lo que sea que pueda unir esa comunidad en todo punto social, económico, de negocio, es de mucho beneficio. Así que ellos están sirviendo esa necesidad. Esta noche que promete ser maravillosa. Una noche fabulosa, vamos a tener no solamente la oportunidad de compartir con gente del mundo de negocios, el mundo empresarial de Miami, personalidades internacionales, sino que también vamos a tener muy buena música. Así es, Eli, ya que hoy el mundo musical, empresarial, social y comunitario se une por una sola causa, contribuir con la institución internacional que más ha ayudado a los pueblos en caso de desastres naturales, como lo es la Cruz Roja. Así que vamos a honrar no solamente a quienes han hecho posible esta gala, a representantes importantes del mundo empresarial, sino también a un destacado voluntario que ha prestado un importante aporte a la comunidad.